Bueno, muy buenas tardes, le damos la bienvenida, gracias por haber concurrido a esta jornada sobre planificación urbana en ciudades bonaerenses, nosotros somos de la delegación del Colegio de Arquitectos de General Alvarado, estamos trabajando en este tipo de temáticas, así que hicimos este tipo de convocatoria abierta a todas las instituciones y a todos los actores de la ciudad, del partido que quieran participar o que quieran integrarse a este tema, son temas recurrentes que la ciudad debería, el municipio debería trabajar en cuestiones de planificación urbana y creemos que algunos conceptos que se pueden vertir en esta jornada pueden ser relevantes para cualquier tipo de planificación que establezca el municipio. Así que bueno, le paso la palabra a la coordinadora del IAT, Paula Azuero, para que introduzca al disertante. Gracias Agustín, gracias Viviana también por recibirnos acá en Miramar. Bueno, esta charla surge un poco de, sobre todo de la iniciativa de la delegación acá de General Alvarado, de la ciudad de Miramar, de generar estos encuentros que tienen que ver como decía Agustín, con debatir cuestiones que nos interesan vinculadas a la planificación de las ciudades, siempre desde la perspectiva de nuestra región. El Instituto de Hábitat y Territorio es un instituto que básicamente lo que quiere ser es un espacio de encuentro de la matrícula para encontrarnos a debatir, a emitir opiniones y generar un cúmulo y un sustento de conocimiento para poder tener herramientas para transformar las realidades de nuestras localidades. Hoy nos acompaña el arquitecto Norberto Iglesias, que ahora lo va a presentar Gustavo Franco. El arquitecto Gustavo Franco es el coordinador dentro del IAT del área de planificación urbana. El IAT tiene distintas áreas. En este mes estuvimos bastante enfocados en temas vinculados a la planificación urbana. En mayo tuvimos la disertación de Eduardo Rece en la costa y hoy nos encuentra acá en Miramar con Norberto. Como les decía, el IAT tiene distintas áreas. Algunas están vinculadas con inscribir nuestra práctica profesional desde las cuestiones urbanas, desde la diversidad, desde la accesibilidad. Queremos traer toda esa complejidad dentro de un instituto. No es fácil, pero pensamos que este tipo de encuentros también es lo que hace falta justamente para poner estos temas en agenda. Así que bueno, le paso la palabra a Gustavo, que es quien va a moderar hoy el encuentro. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, me toca a mí presentar a Norberto Iglesias. Un gusto personal, aparte de profesional, de tenerlo con nosotros. Y me toca leer tu currículum, que es dos hojas y media. ¿No puede tener menos? Pero es importante lo que ha hecho a largo de su carrera profesional. Yo lo voy a hablar rápidamente. Actualmente, para ponerlos en poquito enfoco, es subsecretario de Planificación y Evaluación de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura. Pero ha recorrido un largo camino donde se encuentra la cuestión de la gestión. La parte académica, un rato, pero fundamentalmente es un especialista en gestión pública de desarrollo urbano. Se desempeñó como director provisional de formulación y desarrollo de políticas de la Subsecretaría de Políticas Metropolitanas. En 2011 tuvo funciones ejecutivas en los municipios bonaerenses de General Sarmiento, Morón, Malvinas, Argentinas, General San Martín, Tigre y Zárate. Fue director ejecutivo del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, 2011-2013. En materia académica fue docente de la facultad de Freddy Garay, 2011-2013. Bueno, también fue director del curso de capacitación en gestión local del desarrollo. Ha escrito diversos artículos y publicaciones y ha sido también, últimamente, antes de tener estos cargos, que es bastante importante, ha desarrollado planes estratégicos. Plan estratégico de infraestructura Nueva Margen Sur de Río Grande, plan estratégico territorial y código de ordenamiento urbano de la ciudad de Toay, plan de revitalización del Instituto de Gestión Especial de Tigre Sur, el plan de manejo integral del Delta Tigre, el que comentabas, Azul. El plan integral de desarrollo urbano Paseo de Rivera, ciudad de Zárate, plan particularizado de Nueva Centralidad de Malvinas Argentinas. Además, fue partícipe como consultor en los proyectos del plan de ordenamiento territorial de Rincón de los Auses, plan de ordenamiento territorial de Junín de los Andes. Fue asesor en proyectos urbanos en la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Es codirector del Instituto de Investigación, desarrollo e innovación del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Y es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial Saplat y presidente del Instituto Territorio Municipio Ciudad Ítem Ciudad. Bien. Lo hice muy rápido, pero implica un montón de trabajo y esfuerzo. Así que, bueno, te agradezco tu presencia. No, por favor. Bueno, muchas gracias a... ¿Se entiende así? Muchas gracias por la invitación. Es un placer venir al distrito 9, ya sea aquí o en otra de las playas que tienen en la zona, las ciudades tan estupendas que tienen ustedes. Y seguro que algunos de ustedes los conocen o me conocen por el curso que hicimos alguna vez desde el Instituto, que abordaba estas problemáticas vinculadas a la planificación y a la gestión urbana. Un binomio creo indisoluble para abordar la problemática de las ciudades y gestionarlas desde el ámbito local. Bueno, el amigo que tengo enfrente me pidió que lo visitara y que trajera algún temario acorde a las cuestiones que están tratando y que están promoviendo dentro de la estructura de su colegio, de su distrito. Y quise abordar lo que más conozco. No soy académico. Escribo con dificultades porque me gusta incidir, pero no soy de hacer grandes citas académicas, sino cifras y números exactos. Y como estoy en un tiempo de mucha labor y mucho trajín, preferí abocarme a hablar de cosas que conozco a fondo porque las hice y en consecuencia puedo dar cuenta de ellas con profundidad y poder discutirlas, que es lo que me gustaría en última instancia. Si podemos hacer algún diálogo final para despejar dudas o para calificar algunas cuestiones o plantear diferentes de opinión, que espero que así se den. Voy a arrancar con un tema que es un tema harto conocido, un título harto conocido desde hace unos cuantos años en las agendas públicas de todos los organismos internacionales, en los programas de gobierno. Está el derecho a la ciudad como un pilar básico de la gestión y planificación urbana. Concebido como un derecho humano al uso de la ciudad y al goce de la misma. Considerando que más del 70% de la población en Argentina, Latinoamérica en general, unos pueblos muy urbanizados, viven en ciudades, evidentemente esto le afecta al grueso de la población argentina, el derecho a la ciudad. Y quisiera empezar con la definición que le dio Henri Lefebvre en París, en los tiempos del mayo francés, cuando empezó a reflexionar sobre estas cuestiones. Quisiera trascender un poco lo que recién leyeron, que no se los voy a repetir, con algunas apreciaciones sobre el derecho a la ciudad en algunos foros, en algunos urbanismos, o en algunas elucubaciones hechas por pensadores en esta cuestión. En este caso, en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, del Foro Social de las Américas, en el año 2004, se incorporó el derecho a la ciudad a esa plataforma de actuación y se habló del desarrollo urbano equitativo y sustentable. Hoy ya nadie puede dejar de hablar del ambiente, del cambio climático, de la necesidad de tomar conciencia y de actuar sobre lo que se nos viene. A nosotros, tal vez no tanto, pero a nuestras generaciones futuras seguramente. Y el tema de la equidad, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas del mundo es la inequidad. La pobreza está asociada indisiblemente a la riqueza. Es un tema de distribución, no es un tema de pobreza intrínseca. Hay países que son riquísimos y sus pueblos son pobres. Así que es una cuestión de inequidad, no tanto de pobreza, lo que hay que abordar. En el artículo quinto de la Carta Mundial, se dice que las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico. Omnicomprensivo y válido. Pero que impida la segregación y la exclusión territorial. Eso es importante, ¿no? Bueno, esos derechos o esos equilibrios hay que garantizarlos, pero tomando muy en cuenta la segregación espacial. Y además que este equilibrio que priorice la producción social del hábitat y garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Otro concepto que está muy arraigado ya y que creo que Eduardo Rece desarrolló con absoluta precisión. Para ello, dice finalmente este artículo, las ciudades deben adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa. Un principio que quería resaltar. En el mismo documento se habla de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de gastos públicos orientados al desarrollo urbano. Eso también es un tema que voy a abordar después. Es muy importante la visión económica de la gestión y la planificación urbana. Y por supuesto desarrolla como uno de los instrumentos más novedosos la captación de pluralidades urbanas. Algo parecido a lo que hoy se está conversando en la agenda política nacional y, ¿por qué no mundial? De los beneficios impensados, un nombre así, se le dieron, se está discutiendo un tributo especial a las rentas impensadas. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo es el nombre que le dieron? Inesperadas. Perfecto. En este país y en otro, ese es el título que se le dio. Concepto muy parecido desde el punto de vista económico y social. El derecho a la ciudad muchas veces no es abordado desde la complejidad que reviste y termina limitándose solamente al acceso al suelo urbano y a la vivienda de los sectores populares. Que por supuesto, tal vez es la deuda más importante que tenemos como sociedad o una de las más importantes, considerando que el hábitat cotidiano de las personas hace a todo lo demás, a todas las dimensiones que lo involucran y que lo condicionan hacia el futuro. Nosotros como arquitectos lo sabemos perfectamente bien. El hábitat entendido modernamente, ya no como la vivienda, sino como la vivienda y a los servicios y la infraestructura que tiene que vender una ciudad. No es resolver necesidades particulares o respuestas fragmentarias esto del acceso al suelo urbano y a la vivienda de los sectores populares. Porque hay una tendencia, que hoy comentaba con mis compañeros, de caer en el urbanismo pauperista, poniendo foco exclusivo de estudio, análisis, reflexión y actuación a la resolución de la pobreza urbana a través de la mejora de su hábitat. Cosa que es imprescindible y como dije, prioritaria. Pero si solo nos focalizamos en eso y analizamos solamente esa cuestión, estamos desconociendo la contracara de esa realidad, que es la riqueza, es la distribución en definitiva. ¿Y cómo opera la riqueza en el territorio, la riqueza en la economía? Bueno, creo que es un desafío nuestro conocer esos mecanismos. Los inmobiliarios, en el caso particular de que hablamos de ciudad, conocerlos a fondo, no despreciarlos, impugnarlos, desconocerlos y trabajar solo con resolver la pobreza. No vamos a poder resolver la pobreza si no tenemos renta suficiente para financiar esa transformación. Y esa renta está en el lado de la riqueza, que es la contracara de la pobreza. Entonces hay que involucrarse en esa mirada, en ese análisis, en ese estudio de cómo opera el mercado. Asumirlo porque existe, porque va a seguir existiendo, porque es buena parte del capital que construye la ciudad, ese mercado. Y por supuesto que tenemos que considerarlo. Y tenemos que conocerlo a fondo para poder saber cómo conducirlo hacia una política pública que equilibre la balanza de la que hablábamos antes. Entonces, ni el urbanismo pauperista ni el city marketing, solamente poniendo el foco de nuestros intereses, estudios y reflexiones sobre aquellos espacios fulgurantes desde el escenario internacional. No quiero dar un ejemplo tradicional en Argentina cuando se habla de estas cosas. Denostar a Puerto Madero. No soy de los que denostan a Puerto Madero. Y después lo explicaré por qué, si me lo preguntan. El derecho a la ciudad como un derecho colectivo de todas las personas que habitan y acceden y usan la ciudad. Tampoco es solo usar y acceder a lo que ya existe, sino fundamentalmente definir y crear lo que debería existir. Esto es proyectar ese futuro, esa cuestión. Y aquí viene una cuestión clave, formulada por un amigo de ustedes seguramente, porque lo conocen, Jorge Moscato, que puso el acento a lo gobernante, una frase que yo rescaté, que la ciudad debe verse como un encuentro de personas. El lugar donde se frotan los desiguales, uso esa palabra. Debemos producir ciudades donde concurran todos los sectores sociales, donde estén obligados, no obligados por una ley, por una norma, obligados por sus necesidades a convivir, ¿no? Como lo era el escenario de la escuela pública, predominante por décadas en nuestra Argentina. Creo que uno de los atributos principales para generar un país relativamente desarrollado respecto a otros países similares en América Latina. En la escuela pública concurríamos todos hace décadas. Cada vez se está excluyendo más, se está diferenciando. Digamos, ya la educación empezó a ser un negocio, un producto, que lo formula el mercado y, por supuesto, excluye. Y lo peor, diferencia. Ya no nos cruzamos más en la escuela pública. Tampoco en el servicio militar, afortunadamente, pero hay también un espacio de encuentro. Nos vemos un rato en las elecciones, que todavía parece ser un espacio donde estamos participando todos, por suerte. Hubo tiempos en que no fue así. Y la historia se repite. Así que tenemos que estar atentos a la democracia. Entonces, la ciudad tiene que ser pensada como un lugar de encuentro de todos los sectores sociales. Por eso digo que si pensamos solo en la ciudad de los pobres para resolverlo, para mejorarla, nos estamos olvidando del otro. Y tenemos que confluir. Los dos trabajos son necesarios e importantes. Aquí hay otro concepto de Jordi Borja, un pensador también progresista, viejo militante comunista, que seguramente convivió con Enrique Lefebvre en el mayo francés, porque él estudiaba en París en ese momento. Estaba la dictadura francista Barcelona y se cultivó en ese ambiente intelectual. Y les dejo estas filminas para que después las lean tranquilos. No quiero abundar. Pero él pone el asendo que es el derecho al lugar, el derecho a la ciudad. Y apunta lo que les manifieste antes. Hay que promover la mixtura social y funcional de cada zona de la ciudad y normar para que cada proyecto urbano garantice la mezcla social y de actividades. Eso es un principio que va a fundamentar un poco a la experiencia que les traigo al final. Cada zona de la ciudad debe poseer una centralidad potente, atractiva y reconocida. Otro principio fundamental. No puede haber una ciudad dispersa en magnitud y dispersa en funciones. Tiene que haber focos centralidades. Centralidad principal, centralidades secundarias, de acuerdo a cada condición territorial que tiene cada ciudad, que por supuesto es todas diferentes. Pero ese es otro tema importante también, la cuestión de las centralidades. Y vamos a entrar un poquito más ya en materia concreta de gestión y planificación urbana hablando de un cambio de paradigmas en la cultura urbanística. De pasar de un rol pasivo del municipio y ponga acá el municipio como lector del Estado indisolublemente ligado al destino de la ciudad porque es la que lo gobierna, es el que tiene las potestades, el nivel del Estado que tiene las potestades mayores sobre la provisión de servicios al ciudadano, sobre el manejo del suelo urbano como las calles que son de competencia municipal. No es un tema de materia de gobierno nacional ni provincial. Es un rol que tiene asignado incluso por la legislación provincial. La ley 89 dice que el actor principal para la legislación urbanística es el municipio. A pesar de que después no se cumple porque los municipios no tienen potestades para aprobar el plan. Si antes la oficina provincial que está a veces a 800 kilómetros lo resuelve darle el visado bueno. El tema de la autonomía de los municipios argentinos, en particular bonaerenses, es un tema de militancia política también, asociado a todo esto. Entonces, hablaba de un rol tradicional pasivo del municipio que normatiza un modelo de ciudad, quiero decir, un código que establece dónde están las áreas, los usos, las zonas, las densidades. Y espera la demanda del mercado. Está el funcionario esperando que venga el mostrador, alguien a avisar un plano, un proyecto. Muy pasivo. Y ahí lo regula. Dice que se puede, que no se puede, corregí esto, corregí aquello. Y lo hace parcela a parcela también. Es una forma de producir ciudad muy rudimentaria, muy pasiva, que va a la larga asumiendo la tradición. Va reproduciendo su mismo modelo. Y reproduciendo el mismo modelo tenemos los programas que tenemos hoy, con bastantes cuestiones de todo tipo. Ya no solamente de la pobreza. Desde el tránsito, desde el cambio climático, desde la falta de servicios públicos, que es parte del urbanismo, obviamente. Y entonces se resuelve todo de una manera pasiva, normativa. Modelo que además tiene algunos deberes como la producción de excepciones, ¿no? Que por supuesto promueve el mercado, es una cosa de vuelta. O sea, corruptela. Bueno, de esta cultura hay que pasar a otra. O se está pasando, claramente se está pasando. En distintos ambientes con mayor o menor intensidad. Hacía una planificación y gestión proactiva, que intervenga en el mercado de suelo y promueva, y o produzca intervenciones en unidades de actuación que abarquen zonas o piezas. No ya de parcela a parcela, sino pedazos de ciudad. Pensar los pedazos de ciudad. Como proyecto urbano. Proyecto urbano no es solo Puerto Madero. Proyecto urbano también es la urbanización de una villa. Eso también es proyecto urbano. Implica meter mano a fondo, implica también cambiar algunas situaciones, colocar servicios, equipamientos, mejorarlas rotundamente. Eso también es proyecto urbano. De otra manera no se resuelve. Saneando títulos, entregando escrituras a través de la ley Pierre o de cualquier otra ley, con eso solo no alcanza. En rigor, los liberales a veces promueven ese tipo de políticas. Es clásico la de Perú en la década del 90. Hacer propietarios a los pobres para que tengan un título y puedan meterse en el mercado. Y así funcionar como una mercadería más. Y después de la mano invisible del mercado va desplazando. Alguien que acumula, concentra y después mejora el hábitat con esas compras. Bueno, en la Villa 31 de Retiro, famosa y conocida por todos, hay un mercado informal fenomenal. Que atraviesa todos los periodos y todas las gobernanzas municipales. Y no resuelve el problema la regulación dominial. Es necesaria. Sobre todo en loteos populares que han sido abandonados en el tiempo, cuyos propietarios no existen más o quebraron las empresas propietarias que vendieron en cuotas. Eso está muy bien. La ley Pierre pretendía resolver esas cuestiones. Y está muy bien, es un paso necesario. Pero es un paso insuficiente. Y el proyecto urbano tiende a resolver. Y abordar esta problemática de una manera intensa. Y esto lo vinculo, lo que dije antes, con la concepción doble y antitética del Estado constructor al Estado facilitador. Hay una crítica al Estado constructor, propio de las políticas keynesianas, de incentivación del mercado interno, después de la década del 30, intensamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado promovía la industrialización, la dinamización del mercado interno, la producción local, todo apuntando a un desarrollo, al crecimiento del producto bruto, al crecimiento de la economía. crecimiento que en aquellos tiempos, gracias a esas políticas redistributivas, parciales, pero en definitiva redistributivas, generaron un cierto clima de desarrollo benefactor en amplios sectores de la población. década del 50, 60, hasta el 70. ¿En qué apareció un modelo neoliberal profundo que vino a dar vueltas de pata a todo esto? Con el argumento del Estado facilitador. El Estado ya no puede poner la plata, porque no tiene plata. Tiene que promover acciones del privado que vayan en la línea que el Estado indica y que faciliten el financiamiento. Cuando se dice, no tiene plata el Estado, en realidad se dice, no quiero sacarla de donde está. No es que no está la plata, la riqueza existe. El tema es que no se quiere tocar. Y esto que está en base a una conferencia que alguna vez di hace unos años, hoy tiene plena vigencia, porque se está hablando exactamente de lo mismo. Se dice que no hay plata, que no habría que haber Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas. Entonces no necesita funcionar. Bajemos la burocracia, bajemos el gasto del Estado. Lo mismo se dice para un montón de otras políticas públicas. La salud, por ejemplo. Las universidades. ¿Excusado en qué? En que hay que bajar el déficit fiscal. Porque ese es el gasto que pagamos todos. Mentira, no lo pagamos todos. Lo pagan algunos. Y lo deberían pagar para que haya más calidad en esos servicios los que la tienen. En definitiva, desde Singapur a Medecín, de Trinkelauquen a Puerto Madero, ninguna experiencia exitosa de transformación urbana puede prescindir del liderazgo público. Liderazgo público expresado fundamentalmente en el gobierno local. El liderazgo de un Estado que puede construir o facilitar, de acuerdo al caso, pero que necesariamente asumirá su rol indelegable en la construcción de la ciudad. Llamemos como querramos. Estado presente, proactivo o responsable. Esto, no estoy hablando de política económica, no estoy hablando del tiempo actual. Siempre estuve hablando, cuando dije esto, de desarrollo urbano. ¿Cómo arrancamos la gestión urbana? ¿Qué hipótesis de arranque tenemos para abordar la conducción de un desarrollo urbano equitativo y sustentable? Primero, proponer un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad en sentido amplio. Deberíamos discutir qué es modelo de ciudad. Yo antes lo dije refiriéndome a un esquema expresado en un código. Un poco más que eso es el modelo de ciudad. Sobre todo, discutido, consensuado, con la población en general y con todos los actores. Luego, obtener recursos para su financiamiento. Es un tema clave. Por eso también, de aquí podría derivar una charla hablando de la necesidad de que los planificadores y gestores urbanos, muchos de los cuales somos arquitectos, no formados con todas las competencias en la facultad, pero deberíamos poner mucho foco en el tema económico de financiamiento. Es muy importante. Y de ahí los impuestos, también es parte de eso. Luego de tener un modelo de ciudad, de obtener recursos para el financiamiento, hay que involucrarse activamente en su construcción articulando con otros actores claves. Hablo del municipio y hablo de otros actores claves. Otros niveles de gobierno y privados también. Luego procurarse una masa crítica de capacidades técnicas adecuadas. Fundamental. Y eso es un lamento constante en los municipios. La falta de recursos. No tienen equipamiento, no tienen máquinas, no hay personal. A veces lamentablemente en centros, pequeños centros poblados del interior, tampoco hay profesionales. No lo vi tanto en Buenos Aires, pero en Santa Fe, en la zona rica, hay pequeños pueblitos que no son municipios, que no tienen arquitectos residentes. Es una problemática que se puede resolver, porque eso en Europa pasó. En España se depobraron los pueblos, y hay comunas pequeñas, pero hay una mancomunidad de municipios que auxilia y genera unos sistemas de asistencia técnica donde coloca a los profesionales. Es un tema. Pero en la mayoría de las ciudades grandes, en estas en particular, hay masa crítica, hay que orientarlas y hay que ponerlas a trabajar de la mano de las oficinas técnicas municipales. Y luego dictar herramientas de gestión específica. Bueno, hay muchas. Están las normas. Eduardo Torres se habló de muchas, específicamente de la ley 14.449, que vino a reparar algunas omisiones de la 89.12 y a perfeccionar algunos instrumentos en los artículos finales de esa ley. ¿Cuáles serían los contenidos mínimos de una política urbana municipal? Poseer un plan urbano en el marco de un sistema de planeamiento o gestión. Aquí quiero poner claro el acento en esta cuestión. El mejor planeamiento, aquel que termina implementándose, aquel que deja alguna huella en la ciudad, no es el plan urbano, el código urbano, hecho por un grupo de asesores, financiados por algún organismo financiero internacional, por algún nivel de gobierno, que asiste técnicamente a los municipios, y que aterriza en un municipio como un producto intelectual, tal vez muy valioso, pero sin aprehensión ni de los técnicos locales, ni de los políticos locales, ni de la comunidad. Y esto no es denostar del asesor externo, que el que vive en la ciudad es el único que puede opinar de la ciudad, ni que es el único que la conoce. No es cierto. Una mirada externa siempre es importante. Pero tiene que estar conducida por un local. Tiene que ser un trabajo colaborativo entre locales y asesores, no un producto que la mayoría de las veces que funciona así, es porque hay organismos como el CFI, o la Provincia de Buenos Aires, o el BID, o el Banco Mundial, que asiste y entrega recursos para hacer esas cosas. Y como al intendente no le cuesta nada, lo hace. Ahora, sin ningún tipo de vocación ni necesidad. Y terminan en la biblioteca. Son los planes de biblioteca. Muchos. Yo hice muchos planes. No tantos como Eduardo. Pero la verdad es lamentable. Porque de ellos, uno o dos funcionaron. El resto no funcionan. No funcionan porque no son requeridos con fortaleza, con necesidad, por los que lo necesitan. Son caídos del cielo. Y como tales se utilizan. Se pueden hacer unas lindas conferencias con ellos. Se pueden escribir artículos académicos y publicarlos. Pero lamentablemente, lo más importante que es actuar sobre la ciudad y transformarla, no ocurre. Entonces, el mejor plan es aquel que hace la Oficina Técnica Municipal cuando estás gestionando. A la par de la gestión. Con asistencia técnica externa, perfecto. Pero a través de eso. Bueno, dictar una normativa urbanística integral. Esto es tener un código urbano. Aquí, me voy a adelantar una filmina. Bueno, después se las muestro, la filmina. Les voy a contar. Eduardo habló de la 89-12 y habló de los planes urbanos y de los códigos. Después les voy a mostrar el grado de avance que se tiene en la provincia con el respecto de eso. Establecer política tributaria específica. No puede ser que el secretario de planeamiento o director de planeamiento de cualquier municipio argentino esté ajenos a las discusiones del presupuesto cada año. En los municipios, el que define el presupuesto es el secretario de Hacienda, el de ingresos, muchas veces el de obra pública. Pero planeamiento no está. Tenemos que ser parte de esa discusión y para que nos asuman como parte de la discusión, tenemos que proponer ideas al respecto. No concibo una oficina de planeamiento municipal que no tenga bajo sí el catastro y obras particulares. Y eso no sucede habitualmente. Catastro, por otro lado, en economía. Se la chupan para que sea eficiente al único fin contributivo. Cuando el catastro tiene muchas más funciones. Obras particulares, a veces se desloca de planeamiento, y pasa a otra dependencia, a veces otra secretaría, y lo que hace es recaudar derechos de construcción. Entonces no importa si él lo recauda haciendo buena gestión de los proyectos que se construyen, los permisos que se otorgan o las moratorias que se conceden cada cuatro años. Para demostrarnos que nuestro trabajo vale poco. si después podés esperar cuatro años para que se lo pruebe sin nuestra firma. O con nuestra firma, pero ya sin intervención intelectual nuestra. Entonces, involucrarse en lo tributario, en lo económico, es fundamental. Hay que apuntar a eso. Ejecutar programas de gestión de suelo. Lo resalto porque de ahí me voy a abrir más adelante. Lo más importante, el mayor campo de actuación que tiene el municipio en el que está mejor posicionado porque es el que aprueba las subdivisiones, es el que tiene el control de los espacios, es la gestión del suelo. Un foco importante que luego desarrollaré. Establecer herramientas complementarias de gestión como el catástrofe, el SIC, el código de faltas y valorizar los recursos humanos y técnicos. Fundamental. Sin todo lo anterior, sin lo de abajo, tampoco funciona. Respecto de la gestión del suelo, tenemos que incorporar al mercado el suelo ocioso o abandonado. Y acá utilizo al mercado como un fenómeno cierto, respetable y necesario. Pero no podemos tener espacios de la ciudad vacantes, inertes, abandonados. Tenemos que meter toda esa masa de tierra en un proceso de... en un modelo de ciudad. Tenemos que regularizar dominial y físicamente en la informalidad urbana, un tema que ya hablé, para que cada uno tenga su título y estoy hablando de los loteos populares, no estoy hablando de... o asentamientos, no de las villas miserias que deben ser operaciones más integrales. Tenemos que tener operaciones estratégicas para la conformación de una cartera pública de suelo. le llaman muchos bancos de tierra y gestionarlo, ese patrimonio municipal. Es innúmero de ejemplos y el que trabaja en un municipio lo debe saber, que a veces no se puede ejecutar un proyecto porque no se tiene suelo. Viene la plata de Nación, te dicen apuremos, no, quiero ejecutar para antes de las elecciones del año que viene. Y el de Catastro no encuentra suelo propio o saneado para poder hacer la obra. Es impensable eso. Si no podemos gestionar esa cuestión mínima, ¿qué queremos hacer en un código que cambie la ciudad? Si no tenemos esa base, cuando es todo voluntad municipal y práctica municipal. Tenemos que tener un banco de tierras permanente para adjudicar justamente a un montón de usos que luego relataré. Estoy cansado de ver escuelas construidas en plazas cuando no se debería ni se podría. Pero transgrediendo la ley no hay otro, la ponemos ahí. Entiendo, no vamos a perder 30 aulas porque no tengo suelo. Hacemos igual, pero perdimos espacio verde. Cuando eso es por incapacidad previa de haber previsto que necesitábamos tener un stock de suelo para poder producir ciudad. Las partes en que el Estado tiene que ir fuertemente para orientar el desarrollo. Y por último, producción de suelo urbanizado. El municipio tiene que producir suelo. Lo más evidente necesario y justificado es producir lotes urbanos en distintas densidades, no solamente una casa o un lote que es un derroche de suelo y que extiende las ciudades hacia límites infinitos, sino producir suelo para intervenir en el mercado porque si el municipio produce suelo y fija un precio, ese precio como va a ser el mayor productor si se pone las botas, va a nivelar el precio del suelo en general. Ya lo sabemos cómo funciona el mercado, ¿no? Si nosotros subsidiamos, en este caso no sería subsidio siquiera, pero si suicidamos algo y vendemos barato la Nasta con la compañía de bandera, las otras compañías tienen que bajar o no pueden subir más. Son reglas de mercado básicas, apliquémoslas con el suelo. Si el municipio oferta suelo, baja el valor de suelo que es uno de los principales componentes de la valorización de los inmuebles que los hacen inalcanzables para el grueso de la población. El costo. Y hablando de producción de suelo, bueno, esto lo dije antes sobre la planificación tradicional, el municipio es un actor fenomenal en esto porque tiene toda la información el catastro, las escrituras, sabe cuánto la cobrabilidad de cada partida, en consecuencia conoce la capacidad contributiva de la persona. Es valiosísimo. Eso ahora, Google nos ganó porque ya chupa todos esos datos y los tiene y los maneja de una manera fenomenal con algoritmos matemáticos. Pero antes de eso, el municipio era el único que tenía esa información y tiene capacidad y potestad suficientes para actuar en el mercado, para despropiar hasta comprar. En esa amplia gama de variables o de extremos. Y además posee fuertes ventajas comparativas para ejercer esta actividad. La actividad inmobiliaria, estoy refiriendo, producción de suelo urbano. El caso de Trenquelán es paradigmático, hoy mientras comíamos lo discutíamos. Porque una razón para justificar la nocturación municipal es los municipios pequeños de 50.000 habitantes, 30.000 habitantes, que no tienen capacidades, que el presupuesto alcanza para pagar los sueldos solamente. Sin embargo, Trenquelán, un municipio de ese tipo, no un municipio de 300, 500.000 habitantes como las ciudades principales que hay en el conurbano y las pocas del interior como Mar del Plata. Un municipio pequeño supo darse una política de decir en una actitud multidimensional. Porque por un lado dijo la ciudad no puede seguir creciendo para acá y chocarse con la ruta. Porque cuando choca la ciudad con la ruta hay problemas. Después trasciende la ruta, después pisan los cruces, después los accidentes, ya lo saben eso. Tiene que crecer para el otro lado. Que encima hay un área, una laguna, está muy lindo. Ahora, conducir eso cuando la propiedad de la tierra es toda de privado parece una locura. Pero la ley de 89 se le permite al municipio fijar cuál es el área edificable de la ciudad y no otra. Y además si ejerce supervisión no deja hacer otra cosa que no sea ella. Con absoluta legitimidad. Ahora, y luego hace una traza de la ciudad como hicieron Rocha en La Plata. Dijo acá en este espacio vamos en tanto por tanto voy a hacer tantas manzanas diagonales, calles y esto es lo que sí tienen que construir, no otra cosa, este parcelario. Y lo impusieron a todas las chacras y quintas que estaban al borde de la ciudad para el lado que tenía que crecer. Y después fueron propietario por propietario empezando por lo más próximo diciéndoles, mire, usted no va a poder hacer nada más que esto, puede mantener la chacra. Ahí se la puedo expropiar yo algún día porque la voy a necesitar para que la ciudad se expanda. Pero por ahora le vengo a ofrecer un negocio. Esta quinta que usted tiene vale tantos pesos. Con esa quinta yo hago 5 manzanas y 500 lotes que valen en el mercado tanto. Esa cuenta es fácil de hacer y cualquiera la entiende. Me voy a ocupar de producir ese firmamos un contrato, usted pone la tierra, yo pongo la gestión, cuando terminamos la operación yo le tengo el 30% de los lotes que van a ver 5 veces lo que usted valía esta tierra y yo me quedo con el resto de los lotes. Así fue la cuenta de Trenkelauken, así funcionó y así direccionó el crecimiento de la ciudad. Y además funcionó durante varias gestiones, no solamente una del iniciador, sino varias. Un ejemplo concreto de cómo producir suelo urbano desde las capacidades municipales, sin violentar la economía de ningún ciudadano, al contrario, generándole beneficios, pero haciéndolo hacia donde tiene que ser y no a cualquiera. Y por otra parte, cuando el municipio empezó a vender lotes producidos por el mismo, con servicios, pavimentos, como tiene que ser, porque además asoció eso a empresas productoras de pavimentos, tenía una empresita municipal que hacía pavimentos y ponía los números de cuánto salía en la cuenta. O sea que además cobraba servicios y alimentaba gente con su trabajo. Decía que cuando el municipio empieza a producir suelo y lo pone en el mercado y lo vende a 5.000 dólares en lugar a los 30.000 que se venían ante cada lote, nivela los precios para abajo. A nadie le interesaba producir un lote porque el municipio lo vendía muy barato. O tenía que acomodarse cuando estaba necesitado y lo tenía que poner al mismo precio que el municipio. O sea que facilitó la economía de todo aquel ciudadano que necesitaba un espacio para producir el hábitat, suyo de su familia. Impecable y con capacidades de un municipio pequeño. Esto es, con voluntad política y con inteligencia en un funcionario público. Jorge Prieto se merece el elogio. Bueno, les voy a dejar para que lean todo esto. No quiero abundar porque me quiero detener. Y una forma de producir, bueno, lo que hizo Trenkelauken de alguna manera también es un proyecto urbano. Elemental en el sentido de sus de sus complejidades, ¿no? Trazado, amanzanamiento, localización de alguna escuela, producción de lotes, infraestructura. Importante, son temas importantes. Pero sin mucha otra complejidad, sin sofisticaciones. El proyecto urbano en general tiende a cosas más complejas. Y se define como intervenciones sobre partes significativas del tejido urbano capaz de inducir transformaciones sobre su entorno o sobre tendencias generales en el desarrollo de la ciudad. A veces no importa tanto lo que genera el proyecto urbano sino cómo cataliza las acciones de otros alrededor y expande la transformación. Con una inversión pequeña a veces se logra catalizar inversiones de otros que contribuyen a esa mejora. Implican una colaboración entre el poder público y la iniciativa privada. No la desconocemos, la asociamos, pero con la realidad de juego que impone el dueño de la pelota. Donde el primero controla el proyecto, coordina la implantación de infraestructuras y la forma de ocupación y el sector privado aporta recursos para realizar las obras. Y saca su beneficio, obviamente. Combina la aplicación de diferentes instrumentos, entes públicos ad hoc, sociedades de capital mixto, fideicomisos, buscando incluir en su desarrollo un espectro de instituciones y actores sociales numeroso y complejo. Cuanto más socios haya del proceso, mejor. El poder público y la iniciativa privada son actores complementarios, donde el primero controla el proyecto está dicho antes. Vamos a pasar porque yo le voy a mostrar y explayar un poquito más. es sobre una experiencia concreta de producción de suelo, como una de las herramientas de intervención del municipio en el suelo urbano. No es la única. Es la más ambiciosa, tal vez, la más compleja, tal vez, pero la más efectiva con toda seguridad. Trenkelaugren es un ejemplo, como les dije. Otro más complejo es Puerto Madero. Y aquí voy a hacer alguna aclaración que me refería antes. Hay mucha inteligencia urbanística que lo denosta por ser la expresión de la opulencia. Y la verdad que sí. Por parecerse al city marketing que antes critiqué. Pero bueno, uno actúa sobre los escenarios, escenarios políticos, económicos, en los que está viviendo. ¿Cuál es el escenario en el que se lanza la operatoria de Puerto Madero como un proyecto urbano concluido o casi concluido? Y que desde el punto de vista arquitectónico, estético, ninguno de nosotros criticaría. El escenario era que había un gobierno infectado del neoliberalismo que estaba dispuesto a venderle a un solo propietario toda esa tierra. Por dos chirolas para el Estado y unos cuantos billetes por abajo de la mesa. Ese era el escenario, no otro. Un empresario australiano que iba a hacer de eso lo que quisiera porque no estaba regulado. Esa pieza valiosísima en el territorio capitalino que daba frente al río, que además tenía un valor patrimonial fenomenal, iba a quedar en manos de un solo grupo económico. La apuesta de un grupo de profesionales que estaban en el gobierno de la ciudad fue ofrecer una alternativa que era liderar un proceso de construcción de un proyecto emblemático como ese porque la ciudad de Buenos Aires tenemos que reconocer que es una de las metrópolis importantes de América y del mundo por como estamos localizados y merece y además requiere hay unas demandas y unas necesidades de empresas de particulares de invertir en cosas como esa que se estaban produciendo en el mundo y que si no se actuaba sobre el centro urbano de la capital la ciudad se hubiera tupac amarizado como le pasó a Río de Janeiro como le pasó a Sao Pablo como le pasó a Lima como le pasó a México esto es las funciones principales de la actividad económica de la residencia de los ricos se iba a ir a la periferia a enclaves cerrados en la ciudad difusa y el centro se iba a vaciar de contenidos se iba a degradar eso pasó en todas las ciudades que venían sucediendo cuando perdió vitalidad en centro cuando perdió interés interés que además se presa en interés inmobiliario bueno Puerto Madero vino a poner esa esa basa en el centro de Buenos Aires para que fuera revitalizado nuevamente solo eso para mí justifica toda la operación luego no le costó un solo peso al Estado por supuesto que debió haber dejado mucho más beneficios para reinvertir en la ciudad como estaba previsto originalmente no se hizo criticable totalmente expresa una estética y unas formas que están asociadas a la opulencia y a la concentración de la riqueza bueno es un déficit pero no anula para mí todo lo demás porque Puerto Madero es 70% de espacio público 70% solo pisa el suelo un 30% de espacio privado lo demás es de libre accesibilidad solo falta que la clase media porteña se anime a habitarlo y a penetrarlo y los pobres a transitarlo como lo hacen en la costanera sur atraviesan todos los domingos al paisaje de un parque en la costanera sur esa es mi opinión que defiendo siempre respecto de Puerto Madero y es un proyecto urbano con toda la ley se hizo un organismo de gestión específico con una ley especial donde los socios eran dos la ciudad que ponía el suelo no, no la ciudad ponía la gestión y la norma la norma sobre todo vean lo que vale la norma y la nación puso el suelo era propiedad del Estado Nacional fíjense la norma la capacidad de regular y normar tiene tanto valor en esa sociedad como el suelo por el mismo armaron la corporación Puerto Madero que es una entidad jurídica especial creada por ley que perdura hasta hoy y que pudo desarrollar el proyecto fuera de las lógicas de la burocracia estatal digamos como una sociedad anónima produjo suelo y ya digo ese pedazo no se gastó un solo peso del erario público en infraestructura todo lo financió el recupero de dinero por la venta de las fracciones una operación en la que nadie creía el primer edificio que fue la refacción de un dock de ladrillos que están en la primera línea del puerto sobre la avenida Madero no lo quería comprar ninguno de los brillantes inmobiliarios que después hicieron fortunas no creían se lo tuvieron que regalar a la UCA para que hiciera la sede de la Universidad Católica mil dólares le vendieron esos tres edificios de ladrillos siempre pasan los proyectos el pionero hay que ayudarlo para que se anime para que crea para que crea que esa sociedad va a durar tantos años como se la vendieron porque la verdad que hacer un edificio una torre de 20 pisos en un lugar que después se destruye porque nadie invierte porque hay problema nadie lo va a hacer tiene miedo se empieza así de a poco y esa esa fue la primera la primera aproximación y luego los últimos valieron fortunas y seguramente en alguno de los periodos que se gobernó ese espacio habrán habido negociados no tengo duda como todo hasta en la vivienda popular se hacen negociados cuando se construyen por grandes empresas pero bueno ese es un déficit que hay que atacarlo también no estoy justificando todo eso estoy mirando el modelo de gestión bueno ¿para qué producimos suelo? ¿para loteos de acceso al lote propio? de Maduro todos lo saben y se habla mucho de eso aunque no se hace mucho el RENAVAP una buena iniciativa consensuada por todos los sectores políticos tiene un fondo propio que fue recaudado con el impuesto a la riqueza que hubo en la pandemia no está ejecutando el 2% ejecutó un presupuesto multimillonario problema de gestión evidentemente está en la agenda pero cuesta mucho mover eso provisión de equipamiento públicos y privados como dije tener espacio para hacer una escuela para hacer un sanatorio para hacer un cuartel policial siempre falta hay que salir corriendo a expropiar o comprar localización de vivienda pública y privada por supuesto para hacer conjuntos habitacionales o para hacer una operatoria público-privada donde yo pongo el suelo el constructor pone la tierra y me quedo con algunos departamentos una lógica que cualquier arquitecto de a pie como ustedes conoce porque ha hecho una vivienda al pozo alguna vez o sabe que un amigo la hizo es una ecuación muy fácil de administrar y eso la puede ser el Estado también que es dueño del suelo que es lo más valioso para localizar actividades comerciales y productivas incluso privadas ¿cuántas veces se pierde la oportunidad en una ciudad de que se asiente una industria porque no hay suelo apto? deberíamos comprarlo con anticipación previendo el futuro no somos planificadores no hemos hecho las cuentas y hemos hecho un análisis y sabemos que la cuenca lechera va a crecer porque hay un montón de condiciones externas e internas y que va a hacer falta una empresa láctea que copien el sitio esto es un ejemplo que tal vez sea un poco absurdo pero para que comprendan si eso va a venir y pues yo me posiciono compro aquel terreno que está en el cruce de esta ruta con aquella que tiene agua y tiene la transmisión eléctrica y espero que venga el privado a pedirme nada y la vendo y saco beneficios eso también es parte de la lógica de producción de ciudad porque estoy orientando el desarrollo hacia donde yo quiero y encima estoy sacando beneficios para financiar el desarrollo urbano un tema clave como dije para que todo esto funcione que haya recursos y por último reconvertir áreas disfuncionales ociosas o degradadas Puerto Madero era una área disfuncional en ese momento obviamente y en el ejemplo que les contaré también pasaba algo parecido bueno vamos a ir acá les voy a contar una experiencia sobre un rol muy proactivo de un municipio en relación al suelo urbano en relación al desarrollo de la propia ciudad pero con con actuaciones específicas sobre el suelo urbano en el año 1994 se dividen municipios en el área metropolitana una política de la gobernación de Dualde que en el discurso pretendía fraccionar gobiernos locales muy grandes con mucha población para facilitar la proximidad entre el gobernante y la población municipios de más de un millón de habitantes eran tres Morón General Sarmiento y La Matanza La Matanza no se dividió es política esto pero General Sarmiento y Morón se dividieron cada uno en tres municipios marginalmente hubo otras se creó el municipio del presidente Perón con pedacitos de otros tres y se dividió Esteban Echeverría quedó seis ahí Esteban Echeverría hubo un nacimiento de varios municipios en un plan integral que se llamaba no me acuerdo generado por el gobierno Duvalde que justificó la medida y fue muy exitosa los municipios que emergieron de ese momento fueron otros fueron otros primero que hubo un vuelco de la política interna local aparecieron nuevas figuras luego la proximidad tiene mucho que ver también gobernar un millón de habitantes no es lo mismo que 350 mil la verdad que los estudiosos de las ciudades dicen que cuando se superan las 60 mil personas ya la ciudad empieza a tener problemas de otra índole mucho más complejos que los que tenía antes que podían ser déficit de más de 60 se generan problemas propios para las grandes aglomeraciones bueno mejoraron todos los estándares de esos municipios nuevos algunos menos otros más José C. Paz por ejemplo bueno acá se dividió General Sarmiento en tres José C. Paz Malvinas Argentinas y San Miguel que era la cabecera tradicional el municipio de General Sarmiento desapareció como nombre San Miguel se quedó con la cabecera esto es con la ciudad principal que tiene muchas infraestructuras que tiene muchos medios de transporte mucho comercio y era la referencia funcional de todos los habitantes de todo el distrito José C. Paz peleaba su autonomía desde 20 siglos quería ser autónoma y consiguió autonomizarse se quedó con la ciudad de José C. Paz la estación de ferrocarril pero un territorio pobre territorio pobre digamos con muchísima infraestructura y en esa discusión inicial se pensaba dividir en dos José C. Paz San Miguel y aparecieron los vecinos que vivían en localidades de tierras altas Granbur porborines tortuguitas sordó que estaban cocidos por la línea del ferrocarril blero norte y que tenían una identidad ligada ese ferrocarril y que siempre fueron el patio trasero del municipio mayor 0% cloaca 250.000 habitantes con 0% cloaca es inimaginable en el interior provincial 10% de agua corriente 15% de pavimentos todo urbanizado porque no hay campo el loteo popular autoconstrucción gracias a las décadas del 60 70 que se podía acceder a la compra de un lote gracias a que había plata en el bolsillo de los trabajadores y podían hacer su casita y gracias al transporte subsidiado del Estado que posibilitaba ir al trabajo con un tren de cercanías ese territorio estaba medio abandonado no llegaba ninguna inversión y la pelearon y consiguieron que se creara ese municipio también con cierta identidad independiente de aquella otra división y así nace Malvinas Argentinas en 1994 y bueno acá hay una caracterización pero les quiero mostrar este cuadro en referencia al anterior cómo se cumplió el 89-12 que prevé que hay cuatro instancias de planificación desde la delimitación preliminar de áreas que fue obligatoria a mano militar y a todos los municipios apenas salió la ley todos hicieron una área rural y urbana eso hicieron todos antes del año 83 después zonificación según usos un poquitito más complejo hay 83 municipios el 61% que todavía están con el instrumento de zonificación según usos dictado allá en el año 79 no han modificado nada tal vez alguna excepción pero no pusieron un plan que es lo que pide la norma ¿no? el plan es el código solo 14 municipios el 10% lo tienen en el plan miren que baja ejecutividad que tuvo eso y es un tema nuestro el planificado de los urbanos estamos involucrados no es nuestra responsabilidad y la cuarta etapa de planificación urbana municipal es el plan particularizado lo establece la ley cuando nosotros fuimos a presentar el de Malvinas nos descubrimos que era el primero en 40 años de ley y hay solo uno en 135 municipios o sea que todavía hay mucho para cortar con el 89-12 no se ejecuta ese es uno de los efectos mayores no estamos aplicando los principios este proyecto urbano es parte de una movida más integral no es solamente la creación de un genio o la aparición espontánea de una iniciativa es un encuentro de varias variables que se conjugaron en un tiempo como dije antes no, no lo dije cuando se discutió la creación de un nuevo municipio también se discutía que era obligatorio parecía necesario discutir la cabecera San Miguel tenía la cabecera en la ciudad de San Miguel José Paz en la ciudad de José Paz ahora apareció esto nuevo que no había previsto ¿cuál es la cabecera? Granburce pelea con Bolvorines los vecinos se pelean frente a los legisladores y los legisladores se lavan las manos y dicen después lo resuelven ustedes nacimos sin cabecera expresando la realidad la cabecera quedó afuera en San Miguel cuando había que ir a comprar Grimoldi tenía que ir a San Miguel o a la Panamericana pero en el centro de Granbur no había ese producto una clínica importante tenía que ir a San Miguel servicios complejos estaban fuera a pesar de que éramos 250.000 habitantes que cualquier pueblo de la provincia con 250.000 habitantes tiene esos servicios y más también pero en la realidad metropolitana no porque traccionan otros centros entonces nacimos sin cabecera había que crearla y resolver esa disputa equitativamente había la oferta oferta no la aparición en ese tiempo de venta de los bienes de la abuela la venta de un polvorín militar que estaba en el baricentro del distrito Panamericana Ramal Pilar Panamericana Ramal Escobar Tortuguitas Línea del Ferrocarril Belgrano Campo de Mayo San Miguel con su centro aquí José C. Paz con el centro para acá y esto todo es del territorio urbanizado como ven totalmente urbanizado loteado quiero decir con bajísimo nivel de infraestructuras como dije antes bueno apareció que este espacio era un batallón militar lleno de municiones porque era un arsenal militar en la época en que voló Río Tercero inmediatamente se desafectó e inmediatamente se puso a la venta y nosotros lo vimos como oportunidad para crear la localidad y ciudad cabecera del distrito no había nada una hermosa arboleda de 100 años eso sí y se peleó por eso voluntad política se fue a pelear contra el Estado Nacional y se ganó una subasta pública lo sacaron a una subasta pública a un precio de 7 millones de 100 mil dólares que era el 30% del presupuesto anual del municipio se pidió un crédito se desalentó a todos los inversores que quisieran comprarlo y se compró la tierra mucha voluntad política y un esfuerzo y a partir de ahí se generó un proyecto urbano para convertirlo en la cabecera de un municipio de 250 mil almas con el plan particularizado de Nueva Ciudad aprobado en el 2006 la compra la hicimos en el 98 esto fue un proceso dilatado no fue una asesoría de dos años fue un proceso de construcción política y técnica el Poduma que es el plan de ordenamiento de desarrollo urbano se creó un organismo autártico en el año 2005 para gestionar se formuló el plan particularizado de Nueva Ciudad en un convenio con la Universidad de General Sarmiento que en aquel momento estaba Freddy Garay como organizador de la carrera de urbanismo muy barato salió ese convenio trabajando en el sitio formulamos en seis meses las definiciones del plan que luego fue aprobado y esto bueno termina hoy el relato final con la construcción porque aquel instituto municipal se desafectó en el año 2007 no funcionó crisis política que podría relatar pero no viene al caso y se abandonó el proyecto pero no se desvirtió ni se contrarió y hace seis años las nuevas autoridades que reemplazan al anterior intendente que gobernó 20 años una clave muy asociada a la buena planificación largos periodos ningún gobierno de cuatro años puede planificar si no tiene continuidad indisolublemente ligado está eso y aquel primer gobierno tuvo 20 años hasta que perdió las elecciones vino otro y retomaron el tema y se creó en estos años una sociedad del estado inmobiliaria que tiene figura de sociedad anónima como la de Puerto Madero para gestionar con una lógica burocrática diferente no estatal y que está gestionando este proyecto y algunos más que ahora les mostraré seré breve beneficios aquí quiero ser explícito cómo se veían los beneficios de este proyecto para la población lograr satisfacer necesidades de esparcimiento recreación y servicios con la provisión de un espacio inclusivo con equipamientos calificados un parque de 40 hectáreas equipamientos públicos centro del Tazbordo polimodal cualquiera de nosotros puede decir que hay que poner verde hay que poner pasto hay que hacer parques pero 40 hectáreas de parques en esa zona urbana del conurbano no hablo solamente de Malvinas no existe lo más cerca es Tigre en el sur está el parque Lezama en Ezeiza están los bosques de Ezeiza pero en esa zona del conurbano no existe yo me asombré con los años para ver cómo la política valoró el impacto que tuvo la apropiación de la población respecto a ese parque que se hiciera de gente los fines de semana y con bajísima infraestructura al principio no tenía mucho ni varios públicos tenían al principio pero se hiciera un éxito político yo no pensé que hubiera sido tan fuerte y creo que eso consolidó el plan el 40% bueno dije eran 62 hectáreas 40 de espacio público ¿qué otro beneficio tenía? para los sectores medios que tuvimos que los consideramos que son parte integrante la oferta de más de 100.000 metros cuadrados de vivienda accesible que eso vendrá después los cuento bueno el municipio como tiene Culacañagua es chato no tiene capacidad de crecer el plan de ordenamiento urbano establece pero es todo potencial porque hasta que no sea Culaca no puede despegar ahora reservamos para este proyecto y otro la única capacidad de iglesia en altura o sea que el municipio es dueño de la única tierra que puede crecer en altura en la medida que tenga Culacas y esos sectores ya tienen Culacas así que ahora podemos despegar y somos monopolio de venta de tierra para ejecutar proyectos de altura para que los inversores constructores puedan desarrollar sus proyectos que ganen poniendo ladrillos vendiendo departamentos el negocio del suelo lo hace el municipio que es el negocio más productivo de una operación inmobiliaria ustedes lo sabrán y nos aplauden porque generamos negocios que antes no existían un vecino próspero comerciante industrial que los hay porque en esos niveles de desarrollo económico medio medio bajo también se gana mucho dinero en los centros comerciales de la periferia urbana bueno esos comerciantes prósperos cuando querían regalar un departamento al hijo iban a comprar a San Miguel la plata que producían en Malvinas se gastaba fuera del distrito porque no había oportunidad de invertir en el distrito esto es lógica pura entonces para esa población íbamos a generar vivienda asequible asequible a nivel de mercado esto no es otra cosa para la población de los barrios cerrados que teníamos cerca ahí a 20 cuadras de ese lugar esto es casi el doble es el Saint George Villages club de campo aunque está en el medio de la ciudad de la década del 80 es el más caro del área norte metropolitana tiene salida a la Panamericana por acá es un enclave muchísimo nivel Fortabat vivía ahí o tenía casa una de sus casas bueno esa gente ¿dónde creen que consumían? en Malvinas no se iban no teníamos un puto restaurante algunas pizzerías en las estaciones ahora para eso para que alguien invierta y ponga restaurante hay que generar un espacio no lo van a hacer al lado de la realidad que tenemos hoy y generar productos de consumo para un nivel un poquito más alto que el tradicional que era lo que queríamos tener retener a esa población y hacerla friccionar con el resto de la población ahí estaba la ayuda de memoria que perdí para la población de la región satisfacer las necesidades de esparcimiento y servicios a escala regional porque ese parque viene de todas partes va de todas partes de José Paz de Pacheco de Tortuitas y el y otra política pública muy exitosa y proactiva que fue salud genera atención primaria y salud para toda la región es el núcleo hospitalario más importante público de la zona norte que va en Buenos Aires cualquier otro que se da un accidente de autopista tiene que ir ahí no hay otro mejor o a capital y eso genera recursos porque es prestador de PAMI factura a lo loco incrementó la coparticipación negocio redondo actores económicos locales multiplica oportunidades de inversión van a ser aliados a este proyecto y el gobierno local bueno las finanzas municipales por supuesto por la captación de pluralidad producida por el proyecto para financiar el desarrollo urbano cuando vendamos ese suelo en una operación larga 680 millones de dólares vale esa tierra hoy tasada por tribunal de transición de nación el 11% de la tierra que compramos a 7 millones de dólares o va a ir a 680 millones de dólares porque puede producir en alta densidad lógica del mercado ese recurso es municipal y no existía fue creado y el gobierno local desde el punto de vista política fortalece su representatividad si esto es exitoso bueno esa es una pequeña cronología de los sucesos que empezó en el 98 miren cuánto tiempo lleva esto esa es otra de las cuestiones caras los proyectos urbanos son largos requieren requieren continuidad si no pueden fracasar por suerte se ha dado con algún bache como les dije pero pero fue fue continuo esto era parte de la publicidad que se hacía en aquel momento esto es el balance de superficies para que vean que esto no es especulación inmobiliaria porque el 56% de la superficie es parque el centro del transbordo es el 10% el centro cívico que también es público con edificios públicos el 17% solo residencia ese vuelo que vamos a vender es el 17% así que de especulación nada desde el punto de vista negativo este es el terreno ya ha intervenido porque esa avenida que se ve a la derecha estaba hecha hace mucho tiempo este es el esquema con algunos galpones militares que había preexistentes y una arboleda inmejorable arrancar un proyecto con árboles de 100 años es una delicia para cualquiera y acá podemos ver una expresión de lo que está proyectado planificado un render muy rudimentario de aquella época la verdad que estamos actualizando la información pero más o menos es esto bueno aquí están las piezas cómo se distribuyen las piezas parque el centro cívico el área edificable con distintas densidades un centro comercial centro de transbordo lo que está arriba la flecha es la ruta 197 una vía regional muy importante que une a Moreno con San Fernando y lo que atraviesa el parque es el ferrocarril que deja a la persona que tome la estación existente en el círculo amarillo en menos de una hora en retiro una localización perfecta aquí está una imagen una foto aérea del parque las vialidades proyectadas esta es la ronda la vuelta al perro que no teníamos haciendo túneles por supuesto ya hay un túnel hecho estas son un folleto de época cuando se lanzó en aquel momento este es el uso un fin de semana de un espectáculo se llena de gente es impresionante este es el parque de la laguna que se está construyendo en este momento financiado por Nación el año pasado era lo habrán notado el que trabaja acerca de la función pública que llovían proyectos ofertas de proyectos de los niveles de gobierno provincial y nacional a los municipios y la mayoría de los municipios no tenía proyectos otro dato clave cualquier municipio tiene una cartera de proyectos en un cajón preparado para cuando venga la línea de financiamiento y poner arriba de la mesa y picar en punta porque después acaban los recursos después empieza la burocracia están financiando Nación el proyecto del parque de la laguna se inaugura ahora el parque cívico es un un proyecto de equipamiento muy importante acá están las áreas edificables pueden ver en blanco alrededor del centro cívico algunas viviendas que se hicieron allá en el año 2000 en los bordes completando la trama urbana del 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 batallón vivienda social hecha por el municipio y vendida como de juez apareció vendiendo el programa Procrear en aquel momento esto se financió con recursos del plan federal de viviendas el plan federal de viviendas ponía 100 mil pesos por vivienda le daba al municipio el municipio puso 100 mil pesos de su bolsillo entonces construyó una vivienda mejor pavimento gas cloaca agua y forestación todo eso ponía la vivienda en otro barrio se ve mejor este es un pedacito y el contrato con los adquirentes era de el valor de la cuota el valor de un alquiler que para los sectores populares estaba perfecto pagando un alquiler iban a ser dueños y además durante el año de ejecución que estaban adjudicados al principio tendrían que integrar el 20% del valor de la propiedad con el aguinaldo vendiendo el cochecito juntaban la plata y cuando le damos la llave de la vivienda ya habían pagado el 20% hicimos una escritura hipotecaria libertad para que lo vendan y en cuatro años recuperamos la plata que puso el municipio y el resto los 100 mil pesos se están recuperando ya están terminando los planes de aquella época 2007 y que eran para Nación porque hay que devolverlos a Nación al Instituto de la Vivienda de la Provincia funcionó perfecto el centro de transferencias el palacio municipal que ya está hecho y funcionando el consejo del liberante en el centro cívico es esto aquí hay tipos de operaciones programadas pensadas participación en fideicomiso de construcción al costo el municipio entrega suelo y recibe espacio construido y obra de infraestructura la modalidad es un fideicomiso otra operación ofrece suelo al alquiler entregamos suelo recibe espacio construido y obra de infraestructura y hay que hacer convenio con privados estamos desarrollando un pueblo gastronómico en ese sentido concesionando pedazos del parque para hacer un área gastronómica porque no tenemos un restaurante en el distrito se nos van afuera y hay mucho interés en el medio de ese parque fabuloso ofrece suelo a la venta vende suelo a través de licitación pública con cargo de construcción ese va a ser el modelo predominante en la oferta de suelo de esas viviendas densas que queremos construir en la centralidad como la operación de Puerto Madero es vendo públicamente al mejor postor una parcela amplia 3.000 metros cuadrados para hacer un edificio que ya tiene una morfología definida por la norma muy específica con cargo de edificación el que compra se compromete en dos años a empezar la obra si no lo hace se pierde todo no es vender para que otro especule es vender para construir y por último construye infraestructura el municipio con los fondos sostenidos a la venta construye infraestructura esas son las operaciones previstas por ahora para la empresa bueno esto es piribibi quisiera poder dialogar con ustedes acá son las primeras viviendas que también estamos desarrollando ahora en dos medias manzanas que quedan en un borde del batallón que estaban cortadas la trama urbana por la mitad de algunas manzanas las reconstruimos ya tienen la infraestructura todo esto y este es el modelo de viviendas que pensamos hacer con fideicomiso esto es ahora que tenemos una sociedad de estado podemos operar antes no podíamos porque el municipio no puede tener rol de beneficiario y fideicomisario en cambio la sociedad es un ente jurídico independiente puede administrar fideicomiso el municipio es el beneficiario porque pone la tierra y los inversores vecinos que tienen plata y que ponen en ladrillo en otro municipio le decimos pónganla acá es un negocio absolutamente conocido que cualquiera de ustedes puede haber intervenido en uno de ellos muy elemental bueno y nosotros vamos a ganar dinero administrando un fideicomiso y vendiendo el suelo a buen precio y generando ciudad esto creemos que en marzo empezamos las obras en dos medias manzanas como acá se ven aquí algunos de los impactos que tiene esta operación y aquí la cuenta que les dije antes quisiera dar algo de que a veces no se dice ¿no? cuáles son las dificultades el escaso tiempo es una de ellas dos años cuatro años seis años no alcanza para un proyecto de largo plazo porque una inversión en un sector tan grande requiere mucho tiempo no quiero comparar con Puerto Madero pero Puerto Madero ya lleva muchísimos años de ejecución y se está terminando recién ahora uno de los primeros problemas es la falta de ejercicio de la descentralización y la especialización de las estructuras municipales ya pasó con la primera empresa que era un instituto municipal un ente autárquico apenas digamos aparecen los celos la competencia de los organismos municipales las diputas internas la politiquería va otro desafío es la incertidumbre en los plazos necesarios para la gestión entre organismos provinciales o internacionales de todas estas aprobaciones cuesta mucho no hay lógica el tribunal de cuentas pone palos no hay lógica todavía familiaridad con este tipo de operaciones la falta de credibilidad y de la transparencia y equidad distributiva en actividad de la asociación público y privado y las sospechas de corrupción seguramente porque una de las necesidades de crear una sociedad del estado es salirse de la burocracia del expediente municipal de la ley orgánica municipal si no es imposible hacer cosas entonces implica que va a haber discrecionalidad imprescindible para la gestión pública un margen de discrecionalidad como para ejecutar un proyecto de obra ustedes si no tuvieran discrecionalidad para ejecutar una obra no podrían hacerla siempre hay necesidad de un poco de discrecionalidad bueno esa discrecionalidad bien llevada y transparente va a generar sospechas y eso va a ser algo que hay que bancar políticamente además de ese transparente estamos hablando en términos de sanos y por último la asimilación por parte de las administraciones nacionales y provinciales de los organismos descentralizados un poco lo dije no están acostumbrados y les cuesta comprender el proceso bueno y en cartera estamos desarrollando este porque además de esas 60 hectáreas que compramos en subasta pública hemos comprado estas 24 a un viejo rematador Lucchetti que las quería urbanizar sin poner pavimento ni cloaca allá en el año 96 y no lo dejamos y terminamos firmando un convenio de compraventa muy inteligente porque le pedimos que nos diera una 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 reserva que nos reservara por documento público por dos años que nos iba a vender a nosotros a un precio que establecimos en el momento pero no pagamos durante dos años todas las sesiones de suelo de 89-12 que aparecían en el municipio mandábamos comprar ahí para nosotros después de dos años el 60% de la tierra ya estaba comprada por terceros para el municipio tuvo que pagar el resto el 40% y nos quedamos con 24 hectáreas al lado de de la centralidad para que esto es del Poduma aquí está el la nueva centralidad de Malvinas lo que le montré al principio esto es el libro de Arce lo que le mostraba recién construyendo una centralidad muy fuerte entre ambas disposiciones este proyecto tiene equipamientos hospitalarios que le hablaba acá hay tres hospitales de niños de traumas y unos hospitalarios un instituto universitario el borde de esta avenida que se está construyendo va a incluir viviendas en altura arrancamos el pionero en este caso es el Procrear que está construyendo ocho torres de ocho pisos en el borde ese acá hicimos el primer barrio de viviendas muy lindo y acá hay clubes deportivos instituciones y nos reservamos esta área de valor potencial muy alto sobre la ruta 197 para administrar y vender en el mercado y mucho espacio público como ven y el siguiente proyecto que está en curso son 100 hectáreas estas que están aquí localizadas en el borde del distrito para desarrollar un parque de 40 hectáreas como cuenco inundable un parque inundable porque eso era una obra requerida hace muchos años para evitar inundaciones en la cuenca inferior del arroyo claro y que la provincia nunca la hizo bueno hemos movilizado estos años esas acciones ya está en transferencia a la tierra nosotros construimos el cuenco a cambio de lo cual nos ceden las 60 hectáreas que quedan alrededor para construir distintas situaciones aquí vivienda que puede ser de alto target porque está a 10 cuadras de Panamericana y se puede vender a buen precio la tierra aquí vivienda para los sectores populares y aquí un parque industrial y esto parque otro parque de 40 hectáreas va a ser un éxito seguramente porque podemos poner muchas cosas y esto está en desarrollo también y aquí está la localización de esos proyectos dentro de un mapa que hicimos en el año 2003 y con esto cierro que lo estoy alcanzando y aquí está bueno muchas gracias Norberto realmente creo que cada vez que nosotros escuchamos que van opiniones sobre cómo mejorar la ciudad o que uno a veces la piense y demás creo que diste una charla donde se articula cómo desde la gestión se pueden concretar proyectos y yo digo trabajar en territorio en territorio de la gestión y eso es central porque si no estamos como pensando siempre cosas que a nosotros nos parecen geniales de la ciudad pero a veces de ahí a concretarla de un paso tan largo que nunca se hace y vos contaste sucintamente un montón de experiencias hechas y realizadas que certifican que se puede hacer realmente así que bueno muchas gracias están abiertas las preguntas a quien quiera hacer alguna de los presentes o no sé los que están por streaming no hay no no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta yo le escuchaba con atención al arquitecto porque conozco la zona esa cuando no había nada y mi padre tuvo la primera ferretería y corralón de materiales y tenía un caballo porque todavía no tenía camión estirado por un caballo un carro y fue la primera ferretería en ingeniero Pablo Nogués a metros de la ruta 197 no había nada y después tuvo la segunda ferretería en Granbur que tampoco había nada frente a la estación que todavía está pero eso no yo no lo escucho no ¿cómo? no hace años no, no siempre vivimos un capital pero me dijeron que tengo amigos que está hermoso totalmente distinto gracias bueno Alberto yo quería agradecerte desde el colegio tu desertación me pareció genial la continuidad que le diste a tu charla con la que tuvimos con Eduardo Rece o sea Eduardo hizo como el diagnóstico él hizo una charla para mi manera de ver oscura porque el panorama era como es bastante difícil de sobrellevar y yo me acuerdo que yo le hice una pregunta digamos ¿qué hacemos frente a todo esto que vos nos planteás y vos nos diste como la respuesta que es digamos gestión simplemente hace falta gestión que el gobierno municipal empiece a trabajar con todas esas premisas que vos fijaste que hay que tener en cuenta y después no pude dejar de hacer el paralelismo con lo que vos contaste de Trenquelauken con lo que pasa en Mar del Plata o sea en Mar del Plata tenemos un parque que yo lo puedo digamos hacer como un paralelismo con lo que vos hiciste con ese parque que tienen en Malvinas que se está fraccionando se está entregando a clubes se está privatizando y después cómo se da a la inversa el crecimiento urbano en Mar del Plata ¿no? o sea en vez de hacer ese negocio que vos planteás del Estado que compra la tierra y después hace el negocio con el privado acá vienen los privados y los privados toman un pedazo de tierra del periurbano y ellos llevan los servicios y hacen el negocio ¿no? así que simplemente quería decirte eso que como que me quedó muy explícito lo que nos pasa a nosotros y lo que vos planteás que es el opuesto seguramente el privado en los casos más más típicos compra la tierra sin norma compra la tierra con información clave que sabe que va a pasar un autopista un camino se posiciona espera luego le cambia la norma se valoriza 10 veces y ahí la pone en valor es típico por lo menos la tercera panera de Buenos Aires y la verdad que el municipio lo puede parar eso tiene inteligencia para darse cuenta que no puede ser pero bueno yo te quería hacer una pregunta no sé desde el desconocimiento ¿no? pero veo que hay proyectos que tienen una escala muy importante y que por lo tanto barren escalas de problemas muy disímiles o sea desde el problema digamos de borde de una población de escasísimos recursos hasta pasando por un gran parque público que reúne la participación de toda la comunidad hasta edificios de alto standing ¿cómo se va a la hora de hacer un proyecto toda esa especie de multiescalaridad de problemas? bueno pero eso es intrínseco al plan y en el plan no haces eso sino revisás todo las partes de la ciudad las dimensiones es propio del plan eso el diagnóstico la percepción que si lo haces desde la oficina municipal todos los días mezclando la actividad va a ser más más preciso que si lo haces desde una consultoría ¿no? pero es plan eso eso la virtud no está en el diagnóstico es imprescindible un buen diagnóstico la virtud está después en buscar las herramientas y armar una política para que se vuelva a cabo si lo que hace el municipio es verdad trata de abordar todas las dimensiones por eso también hablo de los sectores ABC1 no quiero que se me vayan tampoco no soy un trosco pero quiero aprovechar lo bueno que puedan brindar al distrito y lo que no quiero son barrios cerrados ya no más lo subo mala suerte pero porque eso fragmenta la ciudad y la vida ciudadana lamentablemente pero a esos de los barrios cerrados los tengo que sacar atrayéndolos con buenos servicios para que también participen de la vida común y está empezando a suceder eso es bueno la verdad que no hay ningún manual para esto aprende a fragmentos de muchos y se aprende con la práctica y espero que estemos a diendolo bien por ahora va saliendo bien gracias justo nombraste uno de los de los temas que te quería preguntar justamente porque vuestra fragmentación social vos empezaste hablando del derecho a la ciudad no es cierto y existe una fragmentación social y una fragmentación del territorio por ende no entonces nos encontramos con zonas del periurbano que se llama algo así y zonas suburbanas que serían los barrios cerrados que justamente son los que estabas comentando ahora en realidad como hablábamos hoy toman territorio económicamente factible donde pueden hacer una diferencia y lo toman generando una especie de efecto dominó en negativo hacia la zona circundante que encima se va poblando porque mucha gente que trabaja de servicio de esos barrios vive por ahí entonces genera como una especie de crecimiento aleatorio encapsulado y a su vez como pequeñas cápsulas que orbitan alrededor ellos lo venden a veces como beneficio como si el destino de la ciudadanía nuestra fuera ser jardineros y buscamos informales porque esos no están registrados en alguna parte no, claro, claro la pregunta sería concretamente decir bueno recién estaba diciendo justamente en el clavo que eso se está perdiendo o que se está diluyendo ¿cómo lo verificás? ¿se está diluyendo qué cosa? los barrios cerrados como que la gente está bien ah, porque no tengo más espacio no van a venir más en mi sitio no no, no, en general pensé que eran conceptos no, en general no sé bueno dimos batalla en la década del 90 a fin del 90 más allá de las necesidades del municipio porque en el municipio no había tanto dimos batalla en muchos planos y la perdimos la batalla porque en ese tiempo dictaron un decreto anticonstitucional del 27 del 98 que creo la figura de Barrios Cerrado pero en la justicia se movilizó no tenía facultad de un gobernador para hacer esa figura fuera de la ley del 89 y 12 sin embargo avanzó porque era una demanda el establishment de los sectores de poder que querían protegerse ¿no? y crear un clima que en la ciudad común cada vez era más difícil porque se estaban empobreciendo es eso y se consolidó claramente y se vieron los actores cuando se renovó el código civil y comercial ahí se consolidó el derecho a la propiedad de ese tipo segregada de la ciudad hubo asambleas ¿no cómo se llamaban? audiencias públicas con ponencias si buscan van a encontrar las ponencias que hice ahí y otros no solamente yo respecto a ese tema de los barrios cerrados pero no ya estaba decidido que iba a ser así ¿no? y fue el mecanismo así que está consolidado esa figura y lamentablemente puede avanzar más todavía en la medida de que funcionen las políticas públicas más profundas socioeconómicas ¿no? o de redistribución de la renta pareciera que la renta es muy duraz cada vez engorda más engorda un poco más y un poco más y se monopoliza y controla todo y bueno si sigue creciendo de esa manera sí van a privatizar las calles cualquier ley en algunos países está pasando eso bueno algunos países en Latinoamérica en el mundo ya había pero en Latinoamérica en un país centroamericano perdonen no tengo referencias precisas pero créanme que es así crear una ciudad donde la ley del país no funciona es un enclave ¿cómo? autárquica autárquica sí la legislación es digamos es un consorcio de propietarios pero con más facultades de la que tiene acá por ejemplo entonces dictan un estatuto y adhieren a leyes de Estados Unidos y las inversiones son es como un territorio libre fuera de la jurisdicción eso peleé mucho cuando se aparecieron los primeros en Malvinas y logramos regularlos por lo menos o sea la facultad de nombrar el nombre de las calles es nuestra las calles tienen que autorizar te autoriza hacerlo pero yo voy a entrar cuando quiera y justificar la mente en el sentido porque incluso muchas veces no dejan entrar el censista no dejan entrar los inspectores es una vergüenza eso es lo que traducimos muy claramente para que estuvieran por lo menos con algunos márgenes de con menos margen de autonomía que la deían antes el nombre de las calles como les dije simbólico pero lo pone el municipio no lo dejamos poner los sauces los laureles o no sé qué corredir y impedimos que se pusieran comercios adentro que se pusieran equipamientos públicos adentro los cercos también regulamos el tema de los cercos para que no llegara esa fenda que significa un muro en frente de tu cara cuando estás rodeando un barro cerrado pero bueno la tendencia fue muy fuerte y creo que hay riesgo de que pueda prevalecer todo depende de cómo sea la disputa que hoy tenemos a nivel político me parece que es eso depende de eso porque hay como una coherencia entre vos hablabas también de que antes el colegio secundario en lugar de forotamiento tenemos intersección de las de las clases sociales cuestión que se ha perdido quizás por ahí se mantiene en la universidad pública todavía algo y se verifican en estas cosas ¿no? o sea la diferencia se verifican en estos casos sí es un comentario muy breve ¿no? pero es increíble esto de cerrar barrios existentes porque pareciera que el suelo es un producto del mercado cuando en realidad el suelo es un producto del estado entonces estamos cerrando algo que en realidad es una construcción colectiva y fue concebido de esa manera lo pagó toda la ciudad y de repente se transforma en un reducto de unos pocos como si fuera un producto o sea eso quería esa diferencia quería establecer el suelo no es un producto acá en Argentina no fue tan grave en Malvinas tengo tres barrios cerrados que originalmente fueron loteos comunes en la década del 50 probados por geodesia en el medio del campo porque en el 50 había campo pero cuando empezó a avanzar la ciudad en los 80 pidieron autorización al intendente militar para cerrar el perímetro y uso exclusivo de las calles y se los concedieron pero no no tienen la propiedad y como es espacio público nosotros tiramos las redes nos metemos y está todo bien ahora en Brasil estoy cansado de ver ahí sí la compra-venta de las calles y el cierre en Malvinas pasó un caso vivía dentro de uno de esos barrios cerrados en Cuba un ex juez un ex juez estaba ideologizado pero él decía yo compré un terrenito en este barrio terrenito un terreno en un barrio bucólico lindo y ahora viene una sociedad de vecinos que me quieren imponer normas que yo no comparto que me impide abrir una puerta a la calle porque estoy en el borde de la le impedía poder salir con la cochera por su borde línea municipal sobre una calle que se cerró que hizo juicio y se empeñó muchísimo y se murió y no pudo ver el resultado feliz para él lo obligaron a encerrarse en una comunidad que no quería encerrarse porque todo el sistema apuntaba a eso lamentablemente ¿qué tal? acá en la ciudad de Miramar lo que yo detecto es que tuvo como una dinámica distinta el crecimiento de la ciudad a la mayoría de los municipios sobre todo lo del conurbano acá hubo un loteo prematuro hubo un plan fundacional de Miramar un loteo fundacional pero después hubo un loteo prematuro en los años 50 que se fue completando de a poco que hoy mismo se sigue completando por ser quizás el suelo con valor económico más asequible para la mayoría de las personas este lugar no cuenta con servicios y siempre el Estado tiene que ir detrás de esta ocupación y sin embargo en el loteo fundacional del municipio de la ciudad de Miramar todavía hay terrenos por ocupar uno puede contar hectáreas por ocupar mi pregunta es pensando tanto desde el Ejecutivo como desde el Poder Legislativo ya que tenemos acá presencia de algunos concejales ¿qué instrumentos se podrían pensar desde este cuerpo como para poder guiar una ocupación más racional y sustentable del territorio o si necesariamente tendría que ser una acción del Poder Ejecutivo? Bueno ahí te digo una precisión también clarísima no faltan leyes normas y ordenanzas no, no está todo está todo es planificación y voluntad política para concretar eso lo que decís vos el proceso que se dio en esta ciudad que se repite en muchas otras en casi todas te diría de crecer sin lógica dejando vacíos en el interior abriendo fronteras que son hipotecas para generaciones futuras la van a pagar con impuesto a los otros se puede haber editado perfectamente no autorizando más loteos hasta tanto nos alcanzaron cierto nivel de densidad dentro de la planta urbana delimitando zonas aquí puede haber altura aquí no y ninguna excepción porque así tenemos diversidad en el paisaje urbano y tenemos posibilidad de que alguien salga a su casita renovando una vieja o comprando y vendiendo una vieja pero si impactamos con distintos tipos de edificios no nos van a quedar lotes abiertos dentro de la ciudad y vamos a tener que seguir abriendo hay mucha más tierra disponible que habitantes potenciales en la ciudad de buenos aires en otra escala de desarrollo hay más vivienda vacía que ocupada casi entonces te das cuenta que ahí la vivienda no está cumpliendo el rol de vivienda lo que vos ves en realidad es una inversión especulativa y lo que vos ves acá que son terrenos vacíos es especulación con el suelo y el municipio tiene herramientas para verlo parado y tiene herramientas para corregirlo pero bueno hace falta mucha pertinencia no es fácil abordar estos temas técnicamente hacer un buen mix de normas recetas actitudes procedimientos mucha voluntad política para sostenerlo y tiempo no tanto recursos por recuperar eso no hace falta recursos pero son tres condiciones de difíciles coincidencias sostenerlas es eso nada más no creamos eso falta una ley para tal cosa otra vez para tal otra no la ley puede ayudar está muy bien pero no además si la ley se discute y entonces genera consenso tan bárbaro pero el mayor déficit está en la gestión Roberto bueno primero un poco también como dijo Diego el proyecto que mostras de Malvinas es realmente muy esperanzador de que cosas que a nosotros nos parecen utópicas se pueden hacer barrios cerrados bueno nosotros tenemos en el partido general un barrio que se quiere cerrar o un barrio abierto que se quiere cerrar y está el proyecto del consejo liberante desconozco hasta que punto se quiere cerrar pero es la sola el solo título a mi me parece muy preocupante calles que se quieren vender bueno tenemos en Pinamar una calle para un avento pero bueno también tenemos todo eso es legal vender calles se puede hacer hay ley para eso también y nosotros hemos vendido porque la verdad que disculpame una aclaración había pedazos de calles trazadas en una organización que después ya no servían no tenían sentido porque hubo una implantación de un artefacto que impedía que esa continuidad se diera y ahí me quedaban retrasos de tierra que se las lleva a propiedad cualquiera o iban a ser un basurero las vendíamos las pusimos en venta muchos lotes al inicio de la gestión vendimos lotes en los barrios cerrados que se cerraron adentro y nos estaban ocupando los vecinos con la pileta estábamos siendo cómplices en uno de su campeón nos dimos cuenta y lo vendimos a nuestro postor y por supuesto el vecino antes que viniera otro la pagó fortuna recordó un montón de guita ahora eso también puede ser motivo de una acusación de hacer negocios inmobiliarios entonces es otra razón para que también algunos no se envalentonen para llevar adelante medidas fuertes ¿no? porque está todo sospechado sí, perdóname ahora trato de hacer la pregunta porque hasta ahora no pregunté nada no, me quedó picando si bien el proyecto que vos conocés al fondo y que mostraste y que es tan esperanzador es el de de Malvinas Argentinas me quedó picando cuando vos hablaste de Puerto Madero esa conjunción de jurisdicción del Estado Nacional con normas locales y de alguna manera una operatoria de captura de plusvalía compartida de alguna manera que parte de la pregunta es si sabés en qué porcentaje se repartieron esos beneficios 50 y 50 50 Estado Nacional primero no dio una sociedad que no dio beneficios a los propietarios se reinventó y debía haberse producido más beneficios que se reinventieran al resto de la ciudad porque así fue planteado redistributivo la verdad que lograron dar la eficiencia justa y algunos retos se le habrá quedado algunos sí no porque es un caso que a mí me parece que es paradigmático o es muy asimilable a Mar del Plata que nosotros tenemos en el partido general perdón gran parte de las tierras más privilegiadas que pertenecen a otras jurisdicciones ¿no? provincial y nacional entonces por eso por eso quería un poco y bueno algunas operaciones subieron acá ¿no? algunos de los balnearios no se hicieron así como una sociedad no administra uno de los balnearios perdónenme está está Punta Mogotes que Punta Mogotes Punta Mogotes se hizo una obra en su momento el estado provincial puso el 70% de la plata tal vez Gustavo me pueda corregir los presentes y quedó como la explotación a cargo de la provincia y es un reclamo que cada tanto el municipio hace con poca fuerza y nunca no por eso fue una operación en una playa para el sector turístico donde hubo inversión hubo rentabilidades porque fue administrado y recaudaba plata no sé si a través de concesiones y bueno experiencias hay muchas en pequeña escala y fuera del país hay muchas de este tipo no inventamos la porba la verdad pero se pudo conjugar un montón de circunstancias temporales en ese lugar y en ese sitio no por porque hayamos inventado algo yo creo que es posible vos decís desesperanzador sí pero cuesta cuesta hacer coincidir tantas variables en un solo en un punto pero pero si no empezamos y no replicamos y no y no promovemos nunca vamos a cambiar así que hay otras en el país que se emparentan también a estas y sociedad del estado de inmobiliarias tengo dos antecedentes que no culminaron evidentemente hubo vocación política de hacerla pero después arrugaron Belasatigues una sacó la ordenanza y no se inscribió hace tres años inmobiliaria y Campana el intendente fallecido sacó la ordenanza registró en persona jurídica tuvo capacidad para actuar legal falleció vino la mujer como intendenta y no le gustó y lo borró y rebobinaron Belasatigues que tiene la inmobiliaria municipal sí pero claro una sociedad del estado que después no no le hicieron funcionar la inmobiliaria municipal es una repartición pública del municipio que trabaja muy bien regula los asiste los alquileres en el mercado de alquileres sí pero no se animaron a otra cosa pero es posible yo creo bueno y yo hablé de una experiencia vinculada al proyecto urbano hay muchas otras cosas en la ciudad que atender con otras herramientas con otras formas de actuar no es lo único que hay que hacer y hay hay experiencias notables creo que hay que cambiar experiencias hay que mostrarlas hay que cambiarlas eso va a ayudar y hay que capacitarlos también porque no no se enseña en la facultad esto buenas tardes mi nombre es Viviana vengo de Mar del Sur es una localidad muy pequeña 17 kilómetros al sur acá de Miramar y bueno con todo lo que expusiste todas las falencias que nombraste las tenemos en Mar del Sur no tenemos calles bien hechas no tenemos hospital no tenemos nada que sea central o sea y no solamente eso sino que también está creciendo mucho arquitectónicamente se está desarrollando vendiendo mucho mucho loteo y mucha construcción así como desordenada mismo en el estilo por ejemplo en la zona toda costera se están haciendo unas mansiones impresionantes bueno me olvidé de comentar que acá con Vivi tenemos y con David tenemos un programa en radial que es sobre ambiente y bueno ese es un tema que nos preocupa sobre todo toda la parte costera donde se construyen mansiones gigantes frente a la playa y ahí nomás en los acantilados y bueno todo eso como que es muy desordenado y que no tiene sentido no tiene sentido paisajísticamente no tiene sentido nada que ya son gigantescos ahí sobre la playa y que parte de bueno de lo lo que crean o sea lo que generan en el ambiente y es como que nos cuesta mucho llegar a los funcionarios es como que todo es una lucha súper o sea todo lo que vos explicabas es buenísimo dame toda esa información que se la llevo a los funcionarios a ver si pueden iluminarse el municipio cuál es el gobierno local acá general alvarado general alvarado sí pertenecemos a general alvarado general alvarado tiene miramar mechongué otamendi sentinela del mar y mar del sur y mar del sur es como el patio trasero siempre de la cabecera que es miramar no tenemos a veces la ambulancia no anda los bomberos a veces no tienen agua o sea hay un montón de cosas que realmente son falencias totalmente necesarias en los días de lluvia como hoy hay gente que no puede salir claro ni siquiera con sus 4x4 porque es tan imposible en las calles o sea es como que no hay planeamiento no hay para nada bueno a ver no hay transporte es como que falta una tampoco quiero terminar en lo típico que es el llanto que no me ha pasado por supuesto a vos que está pasando porque no construye tampoco hay que buscar alguna buena no claro por eso es como que estaría bueno no sé si de alguna manera que a la gente de este distrito le pueda llegar por ejemplo el ejemplo de Malvinas bueno pero no sé que lo puedan visibilizar circunstancias de un lugar y un momento y unos actores muy casuales todas juntadas que facilitaron las cosas demanda política necesidad de algún tipo bueno un montón de cosas que más o menos explique eso se da pocas veces en algún lugar lo de Puerto Madero también unas coincidencias claves creo que las cuestiones políticas sin duda algo de la buena política quiero decir del gobierno local del gobierno provincial que se ocupan de planificar y resolver las demandas de la población o producir una ciudad mejor de la caguilla bueno como quiéramos llamada a esas políticas ahora ¿cómo incidimos en esa política? y yo no sé no tengo manual y debe haber muchas formas algunas son las militancias algunas tienen ONGs hay algunos abogados en Buenos Aires que militan mucho judicialmente y consiguen logros Valdivieso es uno de ellos muy lúcido y la vía judicial aplica a él y le funciona bien pero para parar cosas no, no es para generar es para parar apenas te está defendiendo ahí en todo caso pero bueno es una forma de incidir porque además genera conciencia y discusiones públicas logran pasar bueno la recta tiene comprado a toda la prensa pero de vez en cuando se filtra alguna de los problemas ambientales y urbanos que tiene Buenos Aires lo que lo que lo que yo viví la experiencia que tengo y que creo que funciona única para mí por las circunstancias fue conseguir que me escuchen en el municipio el intendente porque además la construcción política local es piramidal y hay un jefe y ese es el estilo del pueblo americano y no va a cambiar mucho y no sé en otros países pasa parecido pero un gobierno eficaz es cuando hay una cabeza sola si están bien disputas en la interna de gobierno si hay mucho equilibrio en los partidos gobernantes es muy difícil producir transformaciones importantes ¿cómo incidir en el que gobierna y tomar las decisiones? bueno tampoco lo tengo tan analizado pero una clave fue la siguiente desde el espacio de la planificación municipal claro yo te lo digo yo ya estaba adentro como funcionario no estaba afuera como vos vos no sos funcionaria bueno por eso espérate la casualidad me llevó a un municipio y de ahí a otro pero fue la casualidad la crisis del del funcionismo cuando había muertos hubo muertos en general Sarmiento por los saqueos en el año 89 y había que hacer viviendas y que se yo y ahí entré me conecté con un municipio que me convocaron porque era el mejor arquitecto del barrio claro porque era el único entonces necesitaba un arquitecto y ahí entré pero en Madrinas me posicioné dentro de el gobierno local manejando el catastro que es una herramienta de planeamiento tuve la suerte de poder organizar la estructura del municipio que recién nacía a mi gusto me lo he organizado lo hice tic 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 acabo y tal elegí a las personas 15 profesionales me llevé es una casualidad y tenía claro catástrofe lo tengo que manejar y cobras particulares y tal otro resorte y armar un chis que en aquel momento no se llamaba así y cuando apareció las primeras discusiones de gabinete sobre una vocación que el intendente tenía clarísima tenemos que tener caja intérpretelo bien esto sin presupuesto sin recursos no podemos hacer nada ¿de dónde sacamos la plata? pregunta a los funcionarios y bueno hay que montar el impuesto no es el inmobiliario los servicios alumbrados la limpieza ¿no? la principal fuente de recursos de un municipio típico en algunos casos seguridad y higiene recauda mucho en Senada tiene todo seguridad y higiene en Avillanera tiene mucho seguridad y higiene porque son industriales ahí es eso bueno yo propuse eso y me querían comer el secretario de gobierno que era político puntero político decía no nos votan recién y vamos a montar los impuestos que va a decir la gente es antipopular el abogado decía no, no se puede porque hay que sacar una ordenanza y estamos a mitad de año y no podemos hacerla y la contadora no sé qué cosa y yo dije sí se puede es una polinómica al lado de la fórmula que calcula el impuesto apenas eso donde la polinómica yo puedo poner elementos que deduzcan la capacidad contributiva del dueño entonces puedo cobrar más a que tienen más y al pobre tipo que tiene poco que pague lo mínimo y también había otro principio que todos paguen los quiero todos adentro aunque paguen un peso pero empezamos a crear recursos por ese lado le habrá gustado la idea que era racional nada más lo mío entonces me fortalecí entonces me empezó a escuchar y le pregunté cosas como estas que eran lógicas porque como se las cuento a ustedes son lógicas pero son lógicas porque no las armé solo así porque si no se daban coincidencias y pude expresarlas entonces tuve libertad de acción y fueron recibidos de los consejos y había voluntad política de tener una ciudad mejor ese intendente más que por la plata iba por el bronce o sea tenía vocación de intendente una cualidad muy importante porque hay intendentes que pasan por el municipio para ser diputados o gobernadores ¿no? el intendente que quiere ser respetado en su pueblo es una condición básica y este quería el bronce no la plata le habrá juntado la plata es otra esfera que se mezcla con esto ¿no? pero quería ser la mejor ciudad y creía que yo le estaba dando una receta que podía hacerla y lo vio crecer y seguía apostando ¿no? entonces llegar al político creo que es una misión nuestra con un discurso adecuado y con soluciones concretas eso me parece ese es el camino que yo encontré para poder incidir aquí y en mucha menor medida en otros municipios como en Tigre y en el Congreso y en el Congreso es importante pero también es importante que el político esté dispuesto a recibir y a escuchar porque hemos tenido conversaciones con el intendente acá y todo sigue igual eso es verdad pero hay que intentarlo y a veces les falta información porque ese político que yo te cuento era un buen vecino era panadero nunca había hecho política no fue concejal no sabía nada de política pero le pareció bien entonces hay que intentarlo y por supuesto hay algunos que algunos que están del otro lado haciendo sus negocios hay intendentes que son inmobiliarios prácticamente ahí no va no hay forma de cambiar el rumbo ¿no? y te hacen un poco de brillos en el centro y en alguna cuadra pero en los barrios populares estemos profundos ambientales no se resuelven nunca porque cada día se comprometen más entonces mi pequeño aporte es ese no sé qué decirte creo que es político hay un gran problema también Mar del Sur siempre fue absorbido por gracias fue absorbido por Miramar es decir Miramar es un pulpo para Mar del Sur porque siempre nos absorbe y aparentemente no nos deja crecer hace pocos años que estoy viviendo en Mar del Sur yo fui mayor contribuyente y los planos que tengo y los informes que tengo figuran las calles todas pavimentadas con hermosos puentes estuvimos como unos 6 meses pero sin puentes vino el ejército y pudo hacer reconstruir un puente porque teníamos que cruzar para ir a trabajar todo el campo de un vecino entonces eso es una vergüenza y siempre estamos los mismos y cualquiera hace cualquier construcción vivimos en un barrio por ejemplo en Roca Negra donde vivimos nosotros que residencial pagamos más impuestos y hay ranchos no un simple aporte en términos de la cuestión que mencionás muchas veces de voluntad política también pensar que la voluntad política es a futuro y es proyecto entonces pensaba de repente cuando hablabas en tu presentación cuando hablaba también compañero Eugenio que mencionaba los planes y los proyectos de ciudades y me quedaba pensando con esta situación de reflejar la ciudad también de repente como un cuerpo hablabas de que se venden calles y de cerrar calles y yo pensaba cuál es el proyecto político de algunas oposiciones que se vienen y que están muy presentes que no tienen prurito en decir que se puede vender una parte de un cuerpo humano si el territorio se puede asemejar a un cuerpo cuál es el proyecto político de estas oposiciones al respecto de las ciudades de todos los territorios inclusive de nuestro cuerpo nada va a ser un paralelo de pensar también a futuro cuán importante es tener en cuenta los proyectos que se acompañan en términos de que esos proyectos repercuten siempre en la forma en que vivimos y en las estructuras que planificamos como siempre la ciudad como primer elemento sin duda creo que sí es parte de lo mismo bueno ahora sí te volvemos a agradecer que hayas venido desde el colegio de arquitectos y desde el IAT también realmente creo que fue muy buena la charla y muy constructiva así que vamos a seguir vinculados para tener otras próximas porque realmente el tema es muy importante muchas gracias muy amable